Cansada de las diversas humillaciones que recibía una proveedora al ser favorecida con algunos servicios que eran designados por parte de la Municipalidad de Castilla por el alcalde José Ramón Montenegro Castillo. Servicios que habían sido obtenidos gracias a los favores sexuales y el dinero que el alcalde Montenegro recibía de los porcentajes que la proveedora recibía de distintos pagos de diferentes actos de corrupción. Diana Matorrel decidió realizar una denuncia pública para dar a conocer todos estos actos de corrupción y aún más después del accionar de la autoridad Edil que habría afectado a algún miembro de su familia. Según manifestó Diana Janet Matorrel Nina, son muchos los actos de corrupción que el alcalde realiza dentro y fuera de la Municipalidad, entre los que pudo dar a conocer la autoridad habría adquirido una chacra la cual está perfectamente arreglada. Esta propiedad estaría a nombre de la hija mayor del alcalde Jocelyn Montenegro Espinosa, sumado a otras propiedades como un departamento de tres pisos que ha sido construido recientemente y el cual cuenta con un gimnasio. Aparte de haber realizado un perforado de un pozo de 35 metros de profundidad valorizado por 30.000 soles y además adquirido un generador eléctrico de 35.000 soles que fue designado a su amigo Gerardo Espinosa. Otro caso de corrupción sería que el alcalde ha realizado un préstamo ficticio para la compra de una moto a la empresa Kia Motors, también proveedora de la Municipalidad. Pero el caso más grave sería que el alcalde recibió dinero de manos de la dueña de Yanacocha Corporation, el Diana Mío, quienes fueron los encargados de la corrupción de un colegio. El alcalde habría recibido la cantidad de 100.000 soles para poder salir absuelto de un juicio que tenía, todos ellos proveedores de empresas que construyen carreteras y colegios. Matorrel Nina ha sido proveedora desde finales del año 2012, pero la relación que mantenía con el alcalde empezó desde enero del 2013. Con el actuar del alcalde, que afectó a la familia de la proveedora, ella decidió enfrentarlo. Desde ese momento, por órdenes de la autoridad Edil, dejó de ser proveedora. Con esta grave denuncia, que fue dada a conocer a los medios de prensa, se sumaría a las otras 10 denuncias que este alcalde deberá afrontar ante el Ministerio Público, puesto que Diana Matorrel, con evidencias como conversaciones por WhatsApp y el video íntimo que ella misma habría grabado, se presentará ante la Oficina de Corrupción de Funcionarios para que pueda ser investigado.